Un periño le diga, galente está en la cara, tos de lavada De lavada hay una bandida que me llama, quiere milanar Y no está mal, porque me seduce como animal Acá la de sube nadie está mal, solo disfrutan, solo disfrutan No me salen, no espero dejar de vivir, los carros se impendieron Las estrellas me apodaron, la craga y caliente desafanaron Yo sin coche, le gusta el amo, pero es el merced Ellas vuelven y se dejaron querer, le gusta al día si quiere mi cartel Oh 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 ¡Gracias!